A probar rebotarlos contra el suelo, a ver que tal Joder que hostia, no me ha tirao Joder dios, joder dios A ver jodido Nada mas No se porque la torreta esta disparando a la pared Toma Joder de puta Y aqui hay mas, viva, viva la fiesta A ver si lo puedo colocar ahi Cuidado con los arqueros, hijos de puta Oh, me quemo, me quemo, hay un puto mago por ahi Madre mia, me estan dando No se que me esta dando, me estan jodiendo vivo Echale granadas a estos cabrones Joder, no me han tirado para abajo Ah, me han tirado Un mas y siete tajeros Pues es que se estan reviviendo Los cabrones ¿Lo puedes? Te lo calienta ahi, venga, matale Joder He muerto Corre, corre, corre Los arqueros, los arqueros, uno jodido Estan ahi arriba los cabrones Es que te van picoteando los cabrones Ua, 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 ua Jodido, jodido Salen, salen de aqui atrás Hay otro enemigo indica Hijo de puta Hay uno del bazo, colgando Y dando, no? Y esto con el bazo, colgando Hay un cofre aqui, bueno, ahora lo miramos Donde dispara la torreta, colega, madre mia Allá arriba Mira lo que viene por ahi tu Echa granadas Ah, me ha tallado la granada aquí Al lado No, me mata, me mata Aguanta Aguanta Bueno, no me jodas, uno de esos No tengo torretas, no tengo torretas Echate pa atras, echa pa atras Espera, espera, espera Ya estoy Oh, que estoy mareado Vamos a montarnos No te vaga, donde estoy yo? Hijo de puta, el mago Cabron No, no, no puedo moverme aquí A ver si aguanto, aguanto, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ah, hijo de puta, me ha tirado Vamos a matar, pero te voy a dejar temblando de vida, cabron Me corto A ver si yo Con un poquito de suerte Con mucha suerte Con mucha suerte Muerte, cabron Ah, reviví Hijo de puta Y encima no solta nada de armas ¿Dónde está ese cabron, hombre? Chile, yo no vengo Uy, como se mueve esta arma Hostia, que nos dejábamos un cofre aquí, tío Oh, chaval Que me quema Que me queda el motherfucker Bueno, eh El guzmen El comando Daño crítico de arma Más 40% Chaval Precisión de arma 27 Este está de puta madre Pero te voy a ponerme a ver cuál es el que llevo Velocidad recarga del escudo de equipo Tengo aquí el que nos recargue Este está guay Pero es que hay aquí otro que está de puta madre también Tengo aquí la virgen Me voy a poner este Quito un 40% más por cada... Hostia crítica WTF Uy... Franco... ¿Cómo dan estos francos, tío? Y anda que la metralleta Un escudo de 28 millas Un escudo de 28 millas Es que... Para que me den algo mejor de lo que llevo Tiene que ser muy rebuscado Y no porque vaya de sobra Es que no suelta normas Llevar de sobra también También... Oye, vamos a ver el mapa Bueno, pues a ver ¿Cómo accedemos a esa puta zona, tío? Pues... A ver... Todo esto está sin descubrir Así que... ¿Por aquí no se puede ir? No, por ahí no Está como oculto, pero no se descubre Y... Será por abajo, me imagino Ahí hay peña, eh Sí, hay peña en todos los lados Cuidado con el escudo Sí, me acabo de pimpar Hijo de puta Ahí hay grana, brote Ah, vale, que he liado aquí Recojamos... Torretitas Ahí abajo, en la peña Ahí, ahí, ahí Ahí te he visto Puta madre Aquí hay un barril explosivo, eh Dale, dale Espera Déjale que suba Déjale que suba Se le queda una mierda vida a esta Ah, que me quemo, que me quemo Marca uno ahí adentro Tiene pinta de ser por aquí Tiene pinta de ser por aquí ¿Ves? Madre mía Uf El del escudo me está quemando Me está quemando Me va jodido Espérate, me echo más para acá Pero espera, quieto ahí, quieto ahí Ya Te come el escudo, colega Otro, otro Tengo aquí movidas, eh Sí, que aquí hay un duro de estos, eh Dale, caña Cada vez que le impregnas con eso, cada tiro le quita 47 ¡Pasadme munición! ¡Hijo puta! Los daños críticos a ti donde se te meten, hijo de puta Esto lo hace, le hace pupita el daño eléctrico este Pues yo me imagino que será por ahí, por esta zona donde... Ese puente ya lo hemos visto antes Tiene otro checkpoint O sea que por aquí no hemos pasado ya Por aquí esto es nuevo ya Me cago en Dios que ha sido esto Muerto, muerto Están ahí al fondo Buenas torretitas por aquí Muchas granadas ahí al fondo Ahí, ahí, ahí Hay un arquero por ahí Mírale, ahí, ahí, ahí ¿Está disparando contra los dragones o qué? Hay aquí un dragón, tú Por gordo, además Por gordo Aquí el crítico quita un huevo, tío Cuidado ¿Por qué no me deja tirar la magia, tío? Cuidado detrás, detrás Ah, ah No, dale, que está joder Otro, otro No, claro, lo puedo poner No, hijo de puta, madre Se ha calma, se ha calma ¿Vas? ¡Ves! 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 Esto está jodido ya Jodido, otro, otro rápido Es que me ha dado el cabrón Me ha matado ¡Ponte en pie el soldado! ¡Ve! 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 ¡No está mal! ¡No está mal! los disparos. El nivel cuarenta y nueve. ¿Qué tal es eso? Es metralleta que explota, pero hasta que no me lea a disparar a bichos, a probarlo y eso lo haremos. Hay aquí esferitas, al fondo, ya me están quemando los cabrones. Creo que es quemando los detrás, tío. Es que tienes aquí uno detrás. Ah, sí, sí, qué tal, eh. Inclusivos a esos y los equipos. Sí, sí, llevo una metralleta explosiva. Y para, mira tu reta ahí. Tente. Me va a matar, me va a matar. Hijo de puta, que me mata. Mirole, es más duro que el arcollano. Pero vamos a ver, colega, que me estáis siguiendo a mí, hijos de puta. Ya, 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 ya. Pero que me tienen enfilado. Hay un alquero por ahí, búscalo, colega, porque... De arriba. Así que no hace más que caerme flechas por todos lados. ¿Dónde está el cabrón ese? Me ha tirado, me ha tirado. ¿Dónde está? ¡Esta activa! ¡A la alerta! ¡A autoritaros! ¡Vas a poner bien! Oye, la torreta que solta dónde está. ¡Dios! 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 Hay uno gordo ahí, eh. ¡Dios! 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 Con el daño meleno, vamos a mierda. ¡Dios! 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 ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¡Hombre! Paran de salir aquí arqueros de estos ejércitos. Vienen por abajo, eh. ¡No hay martillo! ¡Ah, me he caído! Está jodido. Son mala jeta, cabrón. Vale, que hay otro peña aquí. 1-8. Sale, sale mucha peña aquí, eh. ¿Te reanima o qué? No pasa nada, estoy aquí. Ya, estaba aquí a ver si te podía reanimar. Corre, corre. Hay un mago ahí, eh. Vamos a hacer aquí un cuello de botella. Ahí, ahí le duele. Está muerto. Ha ido un mago. No faltan bien. El rollo es hacerles cuellos de botella de estos. Esto ya... Pues me he quedado sin balas de metralleta aquí. Si es que es arma parda aquí en un momento, eh. Salen más. Joder. ¿Qué es esto? Misión. Ahí hay un mago, tú. Buah, no. Un momento que se ve. Hijo de puta. Más duro que el arco ya. No. 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 No es lo que corre, colega. Es que va como si fuera con lo de un nada. De más. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Hay algo? Bueno. Una granada. No sé, vamos por aquí. Ya hemos mirado antes. Tal cabrón está. Vamos a seguir. No sé.